Muy buenas amigos, bienvenidos a Ciencias con Salva. Vamos a continuar con Física General y en este vídeo número 3 de vectores vamos a continuar con momentos. En este vídeo vamos a explicar qué es el momento de un vector V con respecto a un determinado eje y vamos a solucionar un ejemplo completo. Si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, veamos qué es el momento de un vector respecto a un eje. Vamos a suponer que tenemos un plano al que denominamos pi y en el vídeo anterior ya estuvimos definiendo lo que es el momento de un vector con respecto a un punto. Entonces si nosotros tenemos el punto O y tenemos el punto P y en el punto P tenemos aplicado un vector V y el vector OP lo denominamos R. El momento del vector V con respecto al punto O es el siguiente. El momento con respecto a O es igual al producto vectorial de R por V en ese orden y esto nos daba un vector que es este azul perpendicular a ambos vectores. Por eso es un producto vectorial. Entonces el momento con respecto a un punto no representaba si se tratara de una fuerza la tendencia al giro de ese punto en esa dirección. Muy bien, si ahora en vez de considerar un punto consideramos un eje, vamos a hacer pasar el eje por ese punto por ejemplo este eje rojo que nos corta el plano en el punto O. Lo que es el momento del vector V con respecto a ese eje es la proyección del momento con respecto al punto O sobre el eje. Entonces le hacemos esta proyección que es el momento con respecto a E que es el eje es igual a la proyección sobre E del vector R por V que es el producto vectorial este. En definitiva el vector azul. Muy bien, entonces como tenemos que calcular un producto vectorial y calcular la proyección sobre un determinado eje estamos hablando de un producto mixto. Por lo tanto el momento con respecto a un eje no se va a tratar de un vector sino que se va a tratar de un escalar. Es la distancia esta. La distancia que es la proyección del momento con respecto al punto O sobre el eje que denominamos M sub V sería el momento del vector con respecto al eje. Muy bien, tomando otro punto del eje, por ejemplo el punto O' este de aquí, entonces se nos crea otro vector de posición al que denominamos R' vector de posición del punto P. Entonces si nosotros calculamos el momento del vector con respecto al punto O' vamos a ver que es exactamente el mismo que el momento del vector con respecto al punto O. Vamos a verlo. El momento con respecto al punto O' que lo vamos a llamar M' es igual a R' que es este vector por V. De la misma manera que habíamos hecho el momento con respecto al punto O'. Bien, R', si nos fijamos es igual al vector O'O o, es decir, a este vector O'O más el vector R. Entonces este vector más este vector nos da este vector que es R'. Muy bien, entonces ahora lo que podemos hacer es aquí arriba donde pone r prima sustituir este valor por lo tanto el momento con respecto al punto o prima es igual a o prima o más r habiéndolo sustituido ya aquí arriba por v entonces aquí nos sale un producto vectorial multiplicando de forma distributiva entonces el momento prima es igual a o prima o por v más r por v su proyección sobre el eje en este caso vamos a proyectar estos dos productos vectoriales entonces el momento sobre el eje lo vamos a denominar m prima es igual a la proyección sobre el eje del producto vectorial de o prima o por v este de aquí más la proyección sobre el eje del producto vectorial de r por v pero este nos va a dar cero porque si nosotros lo que hacemos es multiplicar vectorialmente la proyección sobre de o prima por v va a ser un vector que va a ser tanto perpendicular a o prima como perpendicular a v y un vector perpendicular a o prima es perpendicular al eje por lo tanto la proyección sobre el eje en este caso sería cero por lo tanto todo este producto se nos va a anular y entonces aquí ya demostramos que el momento sobre el eje el momento del vector v con respecto al eje e es igual a la proyección sobre el eje de r por v solamente se nos queda esta parte de aquí que es exactamente igual al momento sobre el eje e que habíamos sacado al principio muy bien que nos dice esto pues esto nos dice que el valor de un momento con respecto a un eje es el mismo cualquiera que sea el punto del eje que tomemos como centro de momentos es decir podemos tomar un punto aquí un punto aquí un punto aquí un punto aquí que siempre el momento va a ser exactamente el mismo si estamos considerando el mismo vector v muy bien entonces la expresión viene de la siguiente manera es el producto mixto de los cosenos directores del eje de el vector de posición desde el punto o al punto origen del vector que estamos considerando y las coordenadas del propio vector es un producto mixto del producto vectorial de op por v por una base que denominamos e elevado a cero que son los cosenos directores del eje coseno de alfa coseno de beta y coseno de gamma por lo tanto el producto mixto es un escalar por lo tanto no nos va a dar un vector sino que nos va a dar un número muy bien si el vector y el eje están en el mismo plano el momento es nulo fijaros si nosotros tenemos el plano y tenemos tanto el vector como el eje en el mismo plano cuando nosotros hagamos el producto vectorial r por v va a ser un vector que es perpendicular a r y perpendicular a v por lo tanto es perpendicular al eje y la proyección es nula vale por lo tanto va a ser cero el momento con respecto al eje sin embargo si el vector y el eje están cruzados perpendicularmente tal que así entonces el producto vectorial de r por v lógicamente va a ser perpendicular a r y va a ser perpendicular a v por lo tanto el momento azul va a coincidir en este caso con el eje vale entonces al ser colineal con el eje nos da igual sobre qué punto del eje queramos calcular el momento porque esto va a ser exactamente igual para cada punto muy bien vamos a ver un ejemplo calcular el momento del vector v que viene por sus componentes 1 menos 3 2 que tiene su origen en el punto p 1 1 0 con respecto al eje que pasa por los puntos 1 0 menos 1 y 2 1 1 punto a y punto b muy bien por lo tanto lo primero que debemos hacer es hallarnos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos que será la ecuación del eje muy bien entonces la ecuación del eje es x menos 1 partido 2 menos 1 es igual a y menos 0 partido 1 menos 0 y es igual a z más 1 partido 1 menos menos 1 fijaros lo que hemos hecho ha sido coger para formarnos los numeradores el punto a entonces hemos hecho x menos 1 y menos 0 y z menos menos 1 que es z más 1 muy bien y como vector lógicamente el vector a b y el vector a b es la diferencia de b menos a entonces son 2 menos 1 1 menos 0 y 1 menos menos 1 entonces esto ya simplificándolo es x menos 1 partido por 1 igual a y partido por 1 igual a z más 1 partido por 2 entonces este el 1 1 2 es el vector director de el propio eje muy bien el momento con respecto al eje viene dada por esta expresión los cosenos directores del eje coseno de alfa coseno de beta y coseno de gama x menos x sub 0 y menos y sub 0 y z menos z sub 0 y las componentes del vector vx vi y vz vamos a ir desarrollando esto poco a poco por lo tanto vamos a calcular el módulo del vector a b es decir vamos a calcular el módulo de este vector 1 1 2 entonces el módulo de este vector a b es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado si hacemos esta operación nos da 6 por lo tanto el módulo de a b es igual a la raíz de 6 ahora lo que vamos a hacer es calcular los cosenos directores coseno de alfa coseno de beta y coseno de gama los cosenos directores son los siguientes teniendo en cuenta que coseno de alfa con respecto a 1 es igual al coseno de beta con respecto a 1 y es igual al coseno de gama con respecto a 2 son proporcionales a las componentes del vector a b sacamos directamente que el coseno de alfa es igual a 1 partido raíz de 6 coseno de beta 1 partido raíz de 6 y coseno de gama a 2 partido raíz de 6 hay que tener en cuenta que los cosenos directores son las componentes del vector unitario de este vector que sería dividir cada componente por su módulo que es lo que nos ha salido aquí entonces son las componentes del vector unitario los cosenos directores tenerlo en muy bien entonces vamos a terminar ya de calcular el momento del vector v con respecto al eje rojo para ello tenemos que calcular el vector ap es la distancia desde el punto a que pertenece al eje al punto p o el vector ap el vector r por lo tanto esto es el punto 1 1 0 menos el punto 1 0 menos 1 retroceder un poquito en el vídeo y veis cuál es el punto a y el punto p y se calcula el vector así por lo tanto el vector ap es el vector r es igual a 0 1 1 estos serían las componentes del vector el momento con respecto al eje e es igual a esta expresión que habíamos visto antes y esto es los cosenos directores que son 1 partido raíz de 6 1 partido raíz de 6 2 partido raíz de 6 estas expresiones de aquí que son las componentes del vector de posición r que son 0 1 1 y las componentes del propio vector que nos dan que son 1 menos 3 2 que serían los componentes de este vector entonces si hacemos este determinante aplicando sarrus sin equivocarnos esto nos va a dar 4 partido raíz de 6 y este es el escalar que estamos buscando como momento del vector v con respecto del eje vale tener en cuenta ya repasando y para finalizar que lo que estamos haciendo realmente es calculando el producto vectorial de r por v y después el producto escalar para calcular la proyección del momento que hemos calculado con el producto vectorial con respecto al eje y entonces ese producto mixto nos da un escalar que es 4 partido raíz de 6 muy bien pues espero que se haya entendido el vídeo que es el momento de un punto con respecto a un eje repasaros el vídeo anterior para ver un ejemplo totalmente resuelto del momento de un vector con respecto a un punto y si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao